Oración de la mañana con la carta del Padre Pío para ti de hoy 29 de septiembre Meditando el Salmo 27.3 Te pedimos que coloques abajo en los comentarios esa necesidad de petición para colocarla a los pies de Jesús bajo la intercesión del Padre Pío E iniciamos este día con la oración que el Padre Pío hacía diariamente Sagrado Corazón de Jesús, purifícame Espíritu Santo vive en mí Santísima Trinidad llega a mí Oro de este modo para que todo lo malo huya de mí Mi pasado lo confío a tu misericordia Mi presente a tu amor Y mi futuro a tu providencia Amén Hoy seguiremos leyendo otro fragmento de la carta dirigida a Rafaelina Serasi Antes de empezar a leer la carta invoquemos al Espíritu Santo Diciéndole Espíritu Santo Dame agudeza para entender Capacidad para retener Método y facultad para aprender Sutileza para interpretar Gracia y eficacia para hablar Dame acierto al empezar Y perfección al terminar Amén Disponemos entonces el corazón El alma y los oídos para escuchar Esta carta del Padre Pío Y orar juntos Que te haga la guerra Satanás Bien directamente con sus malignas sugerencias Bien indirectamente por medio del mundo Y de nuestra naturaleza corrompida Que haga mucho ruido ese infeliz apóstata Que te amenace Incluso Contragarte No importa Él nada podrá contra tu alma Porque Jesús Ya la tiene estrechada así Y la sostiene calladamente con su gracia Siempre vigilante Tranquilízate Hija querida de Jesús Porque te digo la verdad Nunca en el pasado tu espíritu Ha estado tan bien como ahora Y no llegues a creer Que soportas tus sufrimientos Como reparación por culpas cometidas Pues es únicamente la acción del Señor Que te aflige para adornar La diadema con las perlas Que quiere para ti Oremos juntos Padre Celestial Hoy me levanto confiado Confiada Con ánimo Aunque me espera un día largo Sé que tú caminas conmigo Y por eso estoy tranquilo Estoy tranquila Porque juntos saldremos a derribar dragones Derribar murallas A levantar al afligido Y estaré con el corazón encendido por ti Gracias por la noche de descanso Y por poner pan esta mañana en nuestra mesa Eres mi Dios proveedor Eres mi Dios proveedor Padre Celestial En esta mañana te entrego todo a ti Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que hago Y lo consagro a tu nombre En la carta de hoy Señor de señores Y si estoy contigo Nada podrá derribarnos Pues caerán diez mil a tu diestra Solo con un soplo Solo con un pequeño movimiento de tu mano Y se conmueve el universo entero Grande eres mi Señor Hoy Cuando salga a enfrentar mi día a día Recordaré tu promesa Y no voy a temer No voy a desconfiar Caminaré de tu mano Y todo va a salir bien Y si veo que algo no sale como quiero Sigue siendo tú Actuando Moldeando Fortaleciendo Y haciendo tus Movidas A tu tiempo Para lograr un mayor beneficio Para nosotros Tus hijos Porque tu inteligencia Es infinita Y la nuestra Es de este mundo Tus planes Son mucho mejores Que los nuestros Y por eso Siempre Siempre Confiaré Amado Dios En esta oración También pongo Bajo tu cuidado Como siempre A mi hogar A mi familia Te ruego que mires Te ruego que mires Nuestros corazones Y nuestras ilusiones Tú sabes Qué necesitan ellos Tú sabes Exactamente El número De sus cabellos Por eso Te los entrego Completamente Para que se haga Tu voluntad En sus vidas Mira nuestra unión Familiar Mira nuestras finanzas Mira nuestra salud Mira nuestra estabilidad En el hogar Mira si tenemos Techo Sabemos que eres un Dios Que provee Que nunca Se nos olvide eso Tú eres un Dios Proveedor Padre celestial Gracias Por escuchar Mi oración Y por obrar A mi favor Hoy me entrego A ti Con toda Confianza Y te pido Que se haga Tu voluntad En este Y en todos Los días De mi vida Porque solo Bajo tu compañía Podré vivir En paz Salud Y bendición Gracias Por encontrarte Conmigo a diario En las mañanas En las madrugadas Amén